Música Bienvenidos a una nueva edición de TecnoRoot Les saluda Fidel Escalante y durante la próxima hora Estaremos hablando sobre los últimos en tecnologías Nos pueden enviar sus preguntas y comentarios a la página de Facebook Facebook.com slash TecnoRoot Nos acompaña como siempre Carlos Huertas Buenos días Carlos Buenos días Vamos a estar hoy hablando sobre el lanzamiento de Windows 8 Vamos a estar haciendo un pequeño debate sobre los sistemas operativos Comparando un poquito Windows, Mac OS X y Linux Además estaremos hablando un poquito sobre las comparaciones con los diferentes equipos Dispositivos móviles, iPad, el Nexus 7 y el Kindle Fire Les enseñaremos como siempre las noticias más importantes de la semana en tecnología Así que manténganse en sintonía con TecnoRoot haciendo la tecnología accesible ¡Gracias! 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 Finalmente vamos a conversar con ustedes sobre Windows 8, pero antes tenemos una información interesantísima referente a la apertura de la tienda de Microsoft, ¿verdad? Que se acaba de realizar hace 33 minutos en Plaza Las Américas y hubo el corte de cinta. Hay una fila inmensa, claro está, porque si no lo sabían, va a haber un concierto de Enrique Iglesias auspiciado por Microsoft como parte de la ceremonia de apertura de la tienda en Puerto Rico. Ese concierto se estuvo anunciando la pasada semana en el sitio de Facebook de Microsoft Store. Bueno, los detalles más significativos de esto obviamente, pues, este concierto va a ser mediante pases, ¿verdad? Y entonces van a distribuir en forma de brazaletes. Las primeras 200 personas que llegaron, pues recibirán dos brazaletes, uno es válido tanto para el concierto como para conocer una vez este finalice Enrique Iglesias. El otro será solamente para el concierto. Luego de los primeros 200, entonces 2.500 más recibirán como mínimo dos brazaletes. O sea que estamos hablando de 5.600 personas más o menos, ¿verdad? Que van para el concierto. No han dicho el lugar, pero se asume que sea el coliseo Roberto Clemente. Y también dice aquí, también tiene información que dice que la ven en el colección Roberto Clemente. Sí, sí, por eso. Probablemente sea lo cierto porque obviamente no se permite nada más, ¿verdad? También había regalos, no sabemos todavía qué tipo de regalos, pero hicieron regalos a la gente que estuvo haciendo fila desde ayer, porque permitieron hacer fila desde ayer. Y entonces van a tener un fotógrafo profesional que se encargará de tomarse fotos con la gente que... Con las primeras personas que llegaron, ¿verdad? Y eso pues es lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que va a ocurrir respecto a la apertura de la tienda de Microsoft en Puerto Rico. De más está decir también que ya la tienda de Microsoft permite hacer compras en línea. Ya está el sitio en línea activado y permite entonces que usted pueda comenzar a hacer sus compras y pueda examinar diferentes cosas. Además de eso, algo interesante de la tienda es que va a tener talleres. Cada dos, tres horas va a tener talleres sobre diferentes aspectos de los productos que ellos venden. Me parece que es sumamente interesante en ese aspecto, ¿verdad? Pues que la tienda de Microsoft contribuya un poco. Son talleres gratuitos. Solamente usted se registra a través de la página o va a la tienda y se registra y entonces participa de estos talleres. Pero hablando de lo que nos tocaba, precisamente porque todo esto viene acompañando al gran anuncio. El gran anuncio fue el viernes pasado, salió al mercado el Windows 8. Windows 8 es el nuevo sistema operativo de parte de la gente de Microsoft, lo que sustituye a todo lo que es Windows en estos momentos. Pero claro, no se apresure a ir a adquirirlo porque obviamente hay unas singularidades y unas particularidades que hay que señalar que son sumamente interesantes. Yo sé que Carlos lo está utilizando el beta, ¿verdad? Y nos puede quizás arrojar un poquito de luz en ciertos aspectos antes de comenzar a hablar formalmente y hacer comparaciones con otras cosas que hay por ahí, ¿verdad? Sí, pues la verdad me encantaría y la verdad me gustaría traerle ya el sistema que ustedes pidieran. Sí, pero mira, a todo el que le interese, en la página de Microsoft.com usted entra o entra a la página de Microsoft Store y cualquiera de las dos páginas le va a dar inmediatamente la información de Windows 8. Ahí usted va a tener todo lo que usted necesite para poder hacer. Carlos. No sé, no sé si a mí como un beta tester. Pues me da ese privilegio. Claro. Pero es genial. Y lo de hecho también en varios programas que la verdad es que todo un sistema operativo que no es mouse friendly. Es más para tocar. Pero aún así no está mal. O sea, tiene sus pros y sus contras. A mí al principio se me hizo difícil tratar de manejarlo, pero ya es bien fácil manejarlo y estoy bien cómodo y me gusta mucho el audio del sistema. Sí, yo creo que ha sido sumamente atractivo. O sea, están haciendo el sistema operativo sumamente atractivo. Recuerda que están compitiendo con sistemas operativos que ya están disponibles en dispositivos móviles. La gente se ha acostumbrado mucho a la pantalla táctil. ¿Verdad? Y creo que por ahí es el primer detalle que debemos señalar. Que este sistema operativo está diseñado de manera tal que usted tenga que cambiar su equipo. Va a funcionar con equipos viejitos, pero lo ideal es que usted adquiera. Y esa es la lógica detrás del negocio, ¿verdad? Que usted adquiera nuevos equipos, que renueve los equipos que usted tiene existentes. Y que adquiera entonces algún tipo de pantalla táctil, algún tipo de pantalla touchscreen. Donde usted puede entonces hacer uso completo de las características esenciales que tiene el sistema operativo de Windows 8. Si usted no lo tiene como quiera, pues de la misma manera que ocurrió con el cambio a Windows 7. Hay un asistente para actualización de Windows 8. Que lo ofrece la gente de Microsoft. Y él determina si su equipo está listo para Windows 8 o no. Y entonces le da un informe de compatibilidad. Si el equipo está listo, pues el asistente te indica qué pasos tú tienes que seguir para descargar. Bueno, primero para comprarlo, porque hay que comprarlo. Esto no es gratuito. Para descargarlo e instalarlo, ¿verdad? Y nos señala la página. Estoy leyendo de la página de Windows, porque esto lo vamos a comentar ya más adelante. Pero estoy leyendo primero de lo que ellos están vendiendo, ¿verdad? Lo que están ofreciendo. Señala Microsoft que si su PC funciona con sistema operativo Windows 7, ya. Pues entonces podrás transferir fácilmente tus archivos, aplicaciones y configuraciones a Windows 8 Pro. ¿Verdad? Están hablando del sabor de Windows 8 Pro. Claro, si tu PC funciona con el sistema operativo Windows XP o Windows Vista, tendrás que volver a instalar tus aplicaciones. Eso es un problema. Ya es, pues entonces usted decide. Le voy a dar los pros y los contras, porque realmente la decisión última queda en cada persona, ¿verdad? Pero señala que ellos obviamente algunas funciones como la táctil pueden requerir un nuevo equipo. ¿Ok? Y entonces le dan a ustedes una selección de equipos nuevos. Bueno, vuelvo y señalo, detrás está el negocio, ¿verdad? Y es parte de lo que Microsoft y Windows están poniendo. Ahora bien, ¿qué requisitos tiene que tener su sistema básico para ser compatible con esta actualización de Windows 8? Tiene que tener al menos un procesador de 1 GHz o más rápido, compatible con tecnologías PAE, NX y SS2. Tiene que tener al menos 2 GB de RAM, que eso es memoria, y al menos 20 GB de espacio disponible en el disco duro. La resolución de pantalla mínima es la que corre, es de 1,366 x 768. Recomiendan un procesador gráfico, que su tarjeta gráfica tenga un procesador gráfico DirectX 9 con controlador WDDM. Para el uso táctil obviamente necesita un equipo que sea compatible con la función multi-touches. Estamos hablando de que son pantallas nuevas, monitores nuevos. Inclusive equipos que ya vienen prediseñados con esta función, ¿verdad? El acceso a internet es requerido ya por casi todos los sistemas operativos porque hay ciertas funciones y ciertas activaciones que se hacen a través del acceso a internet. Para algunas características, pues, es necesaria una cuenta de Microsoft. Eso es parecido a todos los sistemas operativos ya, que tú tienes que activar una cuenta con la compañía. En el caso de Mac pasa también, que ya cuando tú adquieres una Mac, lo primero que te pregunta, ¿tú tienes una cuenta Mac? No, pues entonces te ayudan a hacerla a través de la cuenta Mac, que es que tú accedes a un sinnúmero de servicio. En este caso me sospecho que es lo mismo también. Carlos. En mi caso yo tenía mi cuenta, mi correo personal, casi siempre ha sido Hotmail. Y yo puedo utilizar ese correo electrónico para que yo pueda accesar mi Windows 8. O sea, yo llego, automáticamente pongo mi contraseña de correo electrónico y puedo entrar rápido. O si no, mi computadora también tiene, ¿cómo se llama esto? Swipe de Finger. Pero no solo eso, también me gusta que puedo actualizar mi información de correo electrónico con mi cuenta de Xbox Live. Te estoy cambiando un poquito el tema, pero... No, 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 no está cambiando el tema. Realmente es parte del tema, ¿verdad? Porque algo de lo nuevo que trae precisamente es sincronización con todos los equipos que son producidos por Microsoft, ¿verdad? Y obviamente uno de los equipos más vendidos es sin duda algunas el Xbox. O sea que en ese sentido, pues, también están detrás de la huella de Mac. Porque ya Mac traía todo esto, la sincronización automática de los equipos. Esta semana me río muchísimo porque viene un compañero a preguntarme sobre qué debe comprarse. Él tiene una laptop, ¿verdad? Pero me dice, pues, mira, yo quiero adquirir un equipo próximamente. ¿Qué debo hacer? Pues entonces le hago una demostración de la Mac y de la funcionalidad junto con el iPad. Y utilizo nada más la función de notas. La función de notas del iPad, si no la han visto, le permite a usted, inmediatamente usted hace una nota. Usted la accede directamente en el equipo de Mac sin necesidad de ninguna otra cosa porque se la envía automáticamente. Así mismo hace con las fotos, así mismo hace con ciertas otras cosas. El muchacho quedó maravillado. Me dice, tío, ¿cómo es eso? Pues claro, porque eso funciona a través de la cuenta. La cuenta es la que sincroniza realmente todos esos servicios y hace que todos los dispositivos parezcan ser uno. Cuando en realidad son dispositivos diferentes. Pero precisamente el cambio de paradigma, y esto lo hablamos el otro día en privado, el cambio de paradigma aquí precisamente es el tener varios equipos que tú puedas sincronizar. Entonces, poder utilizar los dispositivos móviles en verdad de manera móvil. Y no depender tanto del dispositivo o de la computadora de escritorio, ¿verdad? O inclusive de una laptop, ¿verdad? Porque ahí entraríamos entonces en la otra parte de este anuncio, ¿verdad? Realmente, señores, en cuanto a la actualización, usted tiene que hacer el ejercicio de correr el asistente de compatibilidad a ver si su computadora es compatible o no. Si su computadora no es recomendada, no es compatible, pues entonces usted va a tener que pensar en adquirir un equipo nuevo, ¿verdad? Y me parecía que también era la intención detrás de este anuncio de Windows 8, ¿verdad? Porque es que este además añade unas características nuevas, ¿verdad? Que son sumamente importantes, ¿verdad? Lo primero que usted se va a encontrar cuando encuentra Windows 8, ¿verdad? Y cuando lo accede, es que la pantalla de inicio le ha cambiado por completo, ¿verdad? Tenemos fotos e imágenes de esto en nuestra página de Facebook, en facebook.com.com.com.com Pero basta de decir que la pantalla de inicio es muy similar a los íconos que usted encuentra en cualquier teléfono celular o algo mismo. Es la única comparación que yo le pudo hacer, básicamente. Recuerden que Microsoft había estado preparando el camino cuando lanzaron los primeros teléfonos con Windows Phone 8, ¿verdad? Que ya hay mucha gente que los tiene por ahí y entonces ya estaban acostumbrando a la gente a utilizar este tipo de iconografía, ¿verdad? Lo cual no es nuevo. Si vamos a la historia de cómo suren los sistemas operativos, recuerden que el primer sistema operativo gráfico, ¿verdad? Que sale al mercado es el sistema más de Apple. Que es el sistema gráfico que permite que usted no tenga que estar entrando comando, sino que más bien usted utilizando, y esto fue otra de las innovaciones de Apple, utilizando el mouse, usted pudiera acceder a ciertos programas y a ciertas funciones de la computadora. Conversábamos ahorita que esto no es mouse friendly. No es que no se pueda utilizar, pero no es lo mismo que tú. Porque me parece que la intención también, volvemos, es eliminar en algún momento el ratón como parte de los equipos, ¿verdad? Bueno, señalábamos entonces que la pantalla de inicio, ¿verdad? Tiene de primera intención todos los enlaces que usted pueda necesitar inmediatamente, ¿verdad? Tiene los enlaces de correo a su calendario, acceso al email, acceso al SkyDrive que lo habíamos señalado en programas anteriores, acceso a internet, a sus fotografías, ¿verdad? Que son cosas importantes que usted generalmente utiliza. Lo que nos señala es que de un simple vistazo tú verás toda la información que tengas y la va a estar actualizando en vivo. El titular sencillamente dice actualizaciones en directo a simple vista. Eso me gustó mucho. Yo soy de tener las aplicaciones de noticias y me puedes enseñar en un momento por lo menos las 5 o las 3 noticias más noticias nuevas. En ese sentido, pues estar copiando obviamente el modelo de los sistemas de las redes sociales donde tú tienes una página de inicio donde encuentras ahí toda la información que tú necesitas o la información básica que quieres tener de diferentes personas o de diferentes servicios a los que tú estás suscrito. En ese sentido, pues están siguiendo el modelo de las redes sociales. La verdad para mí es súper atractivo, me gusta mucho. No sé si tú opinas algo. Yo, déjame guardarme la opinión hasta el final porque me parece que, sí. Yo he señalado en algunas ocasiones lo que yo pienso sobre las actualizaciones de sistemas operativos antes de tiempo y bueno. Lo próximo, dice todo gira en Tornati. En Windows todo gira en Tornati. Eso es lo que te están señalando, ¿verdad? Están siguiendo el modelo ahora de la seguridad que hay, por ejemplo, en los equipos Android donde tú no necesitas una contraseña, sino que tú mismo diseñas la contraseña de seguridad que quieres utilizar. Vamos a decir que tú tienes una foto. Y en esa foto tú quieres señalar ciertas cosas, haciendo un circulito, haciendo unas flechas, etc. Yo vi la demostración anoche en un video. Es tan fácil como tú hacer en la foto, tú señalas los sitios donde quieres hacer la contraseña en la grava. Entonces, para tú acceder al equipo no requiere una contraseña de palabra, sino requiere una contraseña visual, una contraseña gráfica. Es que tienes que decir, ¿qué sería más seguro? Entonces, ¿qué sería más seguro? 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 Mira, este modelo de Android viene con la... Y yo sé que mucha gente lo tiene. Es el modelo de tú asegurar el dispositivo a través de diferentes formas. En este caso es un patrón. Acabo de ver algo que me sorprendió muchísimo. ¿Verdad? Ustedes disculpen, amigos que nos escuchan. Estábamos viendo algo que no... Mira, por ejemplo, el equipo Android ahora mismo te viene con un dispositivo de seguridad donde tú puedes elegir entre ninguna seguridad. Tú puedes elegir hacer un swipe o hacer un pase solamente para abrir el equipo. Tiene lo que se llama Face Unlock, que utiliza la cámara para determinar si tú eres la persona que tiene el equipo. Tiene el patrón, ¿verdad? Y a eso es a qué me quería referir. En este caso, están haciendo el patrón, no sé si nos están viendo por ahí, pero independientemente por la gente que tenga... La gente que tiene el equipo Android sabe de lo que estoy hablando. Usted diseña un patrón. Y ese patrón entonces está grabado, ¿verdad? Y ese es el patrón que les va a permitir entrar al equipo. Yo creo que los dispositivos de iPod y iPod tienen eso también. Pero yo creo que Android lo tenía antes. Sí, porque esto es realmente un dispositivo de seguridad básico de los equipos Android. Pero en ese sentido, pues Microsoft copia, y tengo que hablar en ese sentido, Microsoft copia ese dispositivo de seguridad y lo traslada a Windows 8, ¿verdad? Y entonces usted puede diseñar un patrón, usted puede diseñar cualquier tipo de cosa encima de una imagen preexistente. No es necesario que usted haga un patrón en el vacío. Usted puede utilizar una foto que esté en su escritorio, ¿verdad? Entonces ya la foto que va de fondo. Te dice, con la contraseña de imagen puedes iniciar una sesión dibujando un patrón en la imagen de tu preferencia en lugar de introducir una contraseña. De eso es de lo que se trata. ¿Quieres dibujar un zigzag sobre la cara de tu perro? ¿O prefieres dar tres golpecitos en la nariz de tu hijo? Tú eliges. Así es como te lo ven de Windows, ¿verdad? ¿Estábamos haciendo la explicación? Pues básicamente es eso. Que cambia entonces la cuestión de que tú tengas que entrar con un teclado. Volvemos otra vez. Va eliminando entonces los periferales. Sencillamente usted va a tener solamente su dispositivo y su mano para hacer entonces todo lo que requiere. Todas las tareas requeridas. ¿Verdad? Y aquí entramos entonces en el equipo que habíamos señalado el jueves pasado, la tableta Surface, que fue el primer equipo que vimos que ha salido ya con el sistema operativo. Que nos pareció genial porque combina las dos cosas, ¿verdad? Y combina la utilidad de un dispositivo móvil con la comodidad entonces de tener un teclado que esté integrado en el... Es un teclado que se separa y se une nuevamente. Yo vi uno que aparecía y desaparecía. O sea, que aparecía y desaparecía en el momento en que tú ponías los dedos encima de la superficie. No sé si este es el estándar. O sea, me parece que no es el estándar que viene, ¿verdad? Me imagino que es una aplicación o algo que viene un poquito más costosita, ¿verdad? Pero lo vi. Lo vi y me pareció genial. O sea, que tú pones los dedos encima de la superficie y entonces ahí es que aparece el teclado. Mientras tanto está guardado, está escondido. Me imagino que es para guardar energía también, ¿verdad? Porque tú eres el equipo... ¿Te vas a tocar así, a escribir algo? No, no, no. Lo vi en la tienda y me pareció genial. No podemos escribir porque obviamente el display que te ponen es como un display estándar, tú sabes. Pero me pareció sumamente interesante eso. A ver, la verdad, te iba a preguntar si lo sentía cómodo, si lo tenía... Bueno, no, 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 de que se siente cómodo. Yo creo que es el mismo tipo de comodidad y el mismo tipo de entrenamiento que tú haces cuando tienes un teclado como el del teléfono celular. Y me explico. Sabes que el teclado del teléfono celular generalmente es el tipo de teclado cuya letra sube cuando tú la tocas, ¿verdad? Que en principio cuesta un poquito acostumbrarse a tratar de buscar la letra que tú quieres, ¿verdad? Y a veces los mensajes llegan. Por eso es que mucha gente tiene activado el autocompletado, ¿verdad? De las palabras. Porque a veces se hace como que un poquito complicado. Eso ocurría mucho con el iPod Touch antes. Yo tenía el iPod Touch antes del iPad. Y ocurría muchísimo. Entonces tú empezabas a tocar la letra y quizás tocabas otra y tenías que volver a empezar a escribir. Apple había arreglado eso y arregló eso con los modelos de iPad, ¿verdad? Donde el teclado es un teclado full y ya tú no tienes tanto ese problema de poder escribir, ¿verdad? Vuelve entonces el problema en el modelo de celular. Esto lo han arreglado obviamente pues de manera que tú puedas tener entonces quizás una facilidad de poder escribir un poquito más, ¿verdad? Y entonces los he autocompletado. En el caso de la tableta de Windows, lo que he visto, no he podido confirmarlo, pero lo que he visto es que a menos que usted no tenga el teclado puesto, no hay una forma alterna de escribir. Como provee la tableta. O sea, que si tú no tienes el teclado y quieres escribir algo, pues entonces tendrías que usar el dedo. O tendrías que usar alguna otra cosa. Fue la impresión que me dio en ese sentido. Pero no hemos podido confirmar esa información, ¿verdad? Yo he estado buscando en los sitios especializados, no he podido confirmar esa información todavía. Lo que me sospecho es que es eso. Que el teclado, al ser wireless o al ser bluetooth, porque eran las dos cosas que usted quiera en el equipo, pues es parte necesaria cuando usted quiera escribir. Pero como generalmente nosotros utilizamos los equipos para otras cosas ahora, que no es necesariamente para escribir full, pues en ese sentido usted va a poder utilizar quizás algunos otros dispositivos, como los estilos que se utilizan con el iPad, ¿verdad? Yo me imagino que saldrán equipos ya para Windows 8, ¿verdad? Eso a grandes rasgos, ¿verdad? Es la impresión que hemos tenido en términos de Windows 8. Yo creo que, y ahora voy a emitir la opinión que me he guardado ahorita. El usted actualizar un equipo, es una decisión muy personal, ¿verdad? Si usted se siente enteramente cómodo con la tecnología, pues mire, es una buena alternativa que usted pruebe un sistema operativo diferente, que tiene, según ellos, un montón de funcionalidades, y me imagino que será así, que seguirá abriendo diferentes funcionalidades en el momento en que necesitemos. Bueno, la realidad del caso es que si usted no se siente cómodo con la tecnología, usted está acostumbrado ya a su tecnología, pues entonces no lo actualice todavía. Espere a que la tecnología haya sido probada y requete probada antes de lanzarse entonces a probar una tecnología nueva que no pueda tener disponible. Carlos. No, de verdad, te lo había comentado ayer y lo dijimos ahora un poquito, que es recomendable si lo vas a poner dentro de una especie de una torre, que tengas una pantalla táctil. Entonces te va a hacer la vida mucho más fácil, te va a hacer mucho más cómodo. Es que de por sí el sistema está diseñado para hacer uso, para echar mano de la pantalla táctil. Si tú no tienes pantalla táctil, no vas a poder aprovechar al 100% todas las capacidades y todas las cosas que te ofrece el sistema operativo. ¿Quieres añadir que estamos escuchando, o lo vi, o lo vi, que dijeron que esta tableta nueva de Windows tiene la capacidad de hacer multitasking? Bueno, yo creo que el multitasking... Dime, dime, porque yo creo que el multitasking... Que en español se me escapa ahora el término, este... Tareas múltiples. Tareas múltiples, vamos. Cuando tú tienes esa funcionalidad en un equipo, que tú puedes entonces pasar de programa a programa sin tener que estar cerrando y abriendo, pues obviamente es una cosa... Windows siempre se ha destacado por eso, obviamente. Especialmente con las computadoras que vinieron en un momento dado, que venían con procesador de doble core o de quad core, o con doble o triple procesador, ¿verdad? Que tú podías tener entonces la oportunidad de tener varios programas corriendo simultáneamente varios procesos y varios sistemas corriendo simultáneamente sin necesidad de estar cerrando y abriendo programas en ese sentido. La verdad, eso me gustaría mucho. Para convertir a canal, trato cambiando de programa a programa, leyendo de sitio a otro, cuando estés escribiendo, pasando información. Pero eso me devela que en un iPad me encantaría. Pero obviamente para tú poder aprovechar el máximo de esa funcionalidad, tú tienes que tener una pantalla bastante grande. Y eso es lo que están promoviendo también, que entonces tú adquieres un equipo de pantalla táctil. No es el equipo de pantalla de 17 pulgadas, es un equipo bastante grande. O sea, si han visto los especiales del fin de semana y ven los especiales que hay por ahí disponibles, estas pantallas táctiles empiezan en 21 pulgadas en adelante. O sea, es para aprovechar un espacio completo, que usted pueda tener un espacio de trabajo, pero sumamente amplio, para poder hacer ese tipo de tarea que Carlos describe. También me gustó mucho que pueda tener la opción de ponerle un flash drive o un disco duro a la tableta Surface. que, bueno, por lo menos a este tiempo que ya muchos están yendo para completarles, pues te daría más, te daría más por la opción de un dispositivo con menos memoria, memoria de 16 gigas, y poder entonces utilizar un flash drive. Es que el racionamiento detrás de todo esto, precisamente es el tú minimizar el espacio que utilizas en el almacenamiento del dispositivo, ya sea el dispositivo móvil o ya sea la computadora, ¿verdad? Este es el racionamiento que están utilizando casi todos los manufactureros ahora. Y lo habíamos explicado con el concepto de Fusion Drive la semana pasada. El concepto de los manufactureros en este caso es mientras tú puedas minimizar la cantidad de información que la persona almacena en el dispositivo de manera fija, estamos hablando de programas, estamos hablando de aplicaciones, en la medida en que tú minimizas la cantidad de espacio que esas aplicaciones ocupan, en la medida en que tú limitas la cantidad de información que esas aplicaciones van a guardar, en el disco duro del dispositivo. Tú aligeras la funcionalidad y la rapidez con que el dispositivo funciona. Y entonces si liberas también espacio utilizando, y esta es la parte que se nos había quedado, si tú estás utilizando, como utilizan estos sistemas operativos, todos están diseñados para utilizar también al máximo las funciones del cloud, ¿verdad? Que esa es la función adicional que se nos había quedado. Muchos de los programas van a estar disponibles no para que usted los descargue y los integra en su computadora, usted los va a poder utilizar como aplicaciones desde un servidor remoto, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata el movimiento de cloud, ¿verdad? Usted no va a tener nada físicamente, pasa lo mismo con los dispositivos de Mac. Aunque todavía en el dispositivo de Mac, pues, falta un poquito de eso porque todavía las aplicaciones, pues usted tiene que descargarlas y tiene que instalarlas, ¿verdad? Quizás eso sea un contra que podemos señalar, ¿verdad? A favor de todo lo que sale nuevo en términos de Windows 8, ¿verdad? Pero, como les digo, todavía es muy temprano para señalar completamente quién tiene la razón final y quién va a poder ganar en la guerra de los sistemas operativos, ¿verdad? Pero, Carlos, sí. Sí, imagínense ahora que vienen muchos, que vienen unos módulos nuevos, como el que es del Fire HD, está también el iPad 4, que no vamos a ver cómo sale eso. Básicamente lo que hemos visto es lo que tenemos de información hasta ahora es que tienen un procesador doble de rápido que el anterior, pero el diseño del dispositivo como tal sigue siendo el mismo que el 3. Pero así se ve más poderoso, se ve más poderoso. De hecho, por ahí no hay reviews todavía, y los reviews lo que están señalando es que, de nuevo, de nuevo, si la gente no necesita el equipo, no lo compre, ¿verdad? A ver, si usted está en necesidad de un equipo, no tiene ninguno, o quiere invertir, ¿verdad? Usted se siente, volvemos y señalamos esto, si usted se siente bien cómodo con la tecnología, pues vale la pena invertir en el equipo. Si usted es un principiante, o usted es una persona que no se siente cómoda con la tecnología todavía, pues entonces aguántase un poquito. No por la cuestión de la novedad, usted va a tener un equipo al que no le va a poder sacar todas las cosas que el equipo le puede ofrecer, ¿verdad? En ese sentido, pues usted aguántase un poquito y vea cómo está funcionando el equipo en las manos de otras personas. Tú señalabas las comparaciones, ¿verdad? Aquí en la página de, estaba mirando ahora la página de Microsoft Store, tienen los equipos, tienen los equipos que están disponibles ya con, no solamente el Surface, sino tienen también los equipos, los tipos de computadores. ¿Cuál es la página de...? No, espérate, acabó entre la hora, perdona que te... Sí, 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 no, no, sigue. Pero veo una laptop que tiene la pantalla, no sé si tú lo viste también, una pantalla que se puede girar completamente y se quedan los bordes. Sí. Esas son las compartibles. De eso habíamos hablado hace dos programas, de las compartibles que venían por ahí. No, pero ahora que lo veo, me quedé en la pantalla. ¿Verdad que sí? Pues es que tú tienes que verificar qué equipo te conviene más. Claro, no por la novedad ni por la chulería, porque eso para mí es una chulería, ¿verdad? Es una función adicional que le añade quizás un poco de novedad, ¿verdad? Es un novelty, ¿verdad? Pero entonces la guía que te pone Microsoft, ¿verdad? Que te pone la guía de compra y te dice, pues mira, va desde las tabletas. Te las describe como que son increíblemente rápidas, con batería mayor duración, para acompañarte donde vayas y ayudarte a hacer las tareas sin perder un segundo. Luego, te pone las convertibles, que es lo que señalaba Carlos. Es una tableta que se puede convertir en portátil, diseñada tanto para trabajar como para jugar, por lo que ofrece nuevos niveles de flexibilidad. Luego, te ponen las portátiles, que son equipos delgados y ligeros, con gráficos increíbles y potencia superior. Así que es que te lo está describiendo, ¿verdad? Que vienen entonces con puertos para discos duros externos, periféricos, externos y cables hechos de MI, ¿verdad? Te describe luego el equipo de escritorio, los todos en uno, ¿verdad? De eso es lo que hemos estado hablando desde el principio. El equipo perfecto para tu oficina en casa, ¿verdad? Donde tú tienes un equipo, que solamente con la pantalla táctil, tú tienes todo en uno. Así mismo es como lo describen. Y luego entonces, las tabletas de equipos con Windows RT, que son los equipos en movimiento, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Aquí es donde viene lo que habíamos señalado. Ellos te están señalando que tú consigues Word, Excel y PowerPoint con el paquete de Office Home y Student 2013 RT Preview integrado, ¿verdad? Las características de eso, obviamente, es que se va a instalar un pequeño programa. No se instala la suite completa, ¿verdad? Seguro que he leído. No se instala la suite completa. Por eso es que tú requieres acceso constante al Internet, porque entonces vas a poder utilizar, en la medida en que tú tengas, estés conectado al Internet. Por eso es que ya se hace necesario, que entonces ustedes volvemos a señalarlo. Yo creo que ya es como la quinta o sexta vez que he dicho lo mismo. Si usted necesita un equipo nuevo, pues entonces verifique. Lo interesante de esto es que los equipos viejos, ¿verdad? Y estamos hablando de viejos, todo equipo que no tenga Windows 8, van a estar en liquidación. Yo creo que ahora es el momento perfecto para usted adquirir cualquier tipo de equipo. No solamente dispositivos móviles, sino equipos también de laptop y equipos de casa. Y si usted entiende que no es necesario hacer el cambio a Windows 8, todavía no lo haga. Si usted no se siente cómodo, mire, tranquilito. No se quede, quédese tranquilito con lo que usted tiene. Sáquele el máximo. Porque Windows, una de las cosas que Microsoft no ha anunciado todavía y que no creo que vaya a anunciar en el futuro cercano, es que le va a quitar este soporte a las versiones anteriores de Windows. Porque todavía son versiones que se están utilizando en el mercado. Sí, más ahora que ya estamos en temporada. Pero me parece a mí, no sé si concuerdas conmigo, en el sentido de que como viene por ahí el viernes negro, y vienen por ahí las ventas de liquidación que le tienen que hacer espacio a todos estos equipos, yo creo que es el perfecto momento para que aquella persona que quiera adquirir un equipo nuevo, que quiera sustituir un equipo, vaya a la tienda y busque las ofertas que son requeridas para poder hacer una buena compra. Sí, el dispositivo es muy bueno. Y también el dispositivo práctico de Windows 7 es muy bueno. Muy bueno. Mira, todavía está Windows XP, y yo no me canso de decirlo, yo uso Windows XP todavía en ciertas computadoras porque es un sistema que tiene una estabilidad increíble. Windows XP todavía brega muy bien con todas las cosas que usted le lanza. Ciertamente para otras cosas pues uno utiliza un equipo más avanzado, uno se va quizá a un equipo con Windows 7. Estaremos, seguiremos conversando e informando sobre esto de Windows 8 en las próximas semanas. Se nos ha quedado lo del debate realmente porque es que hay tantas y tantas cosas que han salido y tenemos que digerirla, pero le queremos presentar básicamente la información esencial que usted necesita para mantenerse en esto al día en cuanto al lanzamiento de Windows 8 que usted debe conocer antes de lanzarse. Volvemos y señalamos que hace apenas una hora se abrió la tienda Microsoft en Plaza de las Américas. Así que veremos a la gente haciendo cola, haciendo fila a las puertas de la tienda de Microsoft para entrar. Veremos la novedad durante este fin de semana. Si usted va para la plaza y encuentra un revólver en alguna esquina, ya sabe que esa es la tienda de Microsoft y que va a estar ahí. Entonces ahí van a estar. Ellos tienen asociados, como les digo, que están ya versados en todas las virtudes y todas las cosas que tiene el sistema operativo. Le van a poder ayudar quizás a hacer la mejor selección de equipo. Pero no solo eso, sino que pues, volvemos y señalamos que ellos van a tener talleres disponibles. Ellos le llaman talleres de Windows 8. Te van a dar una introducción libre de costo en la tienda. Y van a tener talleres casi cada hora o casi cada dos horas, ¿verdad? Estaba mirando aquí los tipos de talleres que tienen. Tienen muchos de introducción a Windows 8 que se le interesa a ir a tomarlos en algún momento. Y entonces tienen talleres sobre juegos. Van a tener un torneo de Fruit Ninja. Estaba mirando aquí. Lo interesante de esto es que están combinando, obviamente, y luego a las 4 de la tarde de hoy van a tener un Dance Central Battle. Utilizando el juego de Dance Central y el dispositivo de Kinect con el Xbox, pues van a tener una batalla de Dance Central. Estoy mirando aquí. Déjame ver qué es lo que tiene. Ah, te dice, claro, Think You Can Dance. Si piensas que puedes bailar, pues entonces come on down to your Microsoft Retail Store and take your groove thing at our Dance Central Tournament. O sea, que te están invitando a ser parte de un torneo de Dance Central. Me parece genial en términos de las cosas que se pueden hacer, obviamente. Así que el calendario de actividades está lleno. Si tienen la oportunidad de esta semana, pues visiten Plaza de América. Vean por ustedes mismos qué son las cosas que ofrecen los dispositivos que tienen Windows 8 y hagan entonces finalmente su decisión. Una decisión informada en la cual le vamos a seguir estando ayudando en la medida en que sigamos recibiendo información. Carlos. Nada, me parece muy bien, especialmente esa introducción, esa bienvenida a la nueva tienda de Microsoft. Me parece súper divertido. Me sorprendió mucho. Yo creo que lo de hoy, lo que más me sorprendió fueron los nuevos diseños para que vienen con el sistema operativo de... Los dispositivos, perdónenme, que vienen con el sistema operativo de Windows 8. Especialmente la convertible. Sí, esa es la que gira. Es que te has quedado con la que gira. Realmente esa es la que atrae mucho a la gente. Le estaremos compartiendo estas imágenes y más en la página de TecnoRoot, ¿verdad? Ya teníamos unas imágenes previas de la Surface y de ciertas cositas, pero le vamos a estar compartiendo entonces los equipos que tienen. De hecho, ya tenemos también los dispositivos con Windows Phone 8 que estarán saliendo en las próximas semanas. Ya se los habíamos compartido anteriormente. Porque recuerden que por ahí viene... La última salida de noticias de este mes va a cumplirse con el evento de Google. Google va a estar presentando equipos Nexus nuevos. Tuvieron que retrasarle esta semana por el paso del Huracán Sandy, ¿verdad? Porque iba a ser el Nuevo Ayer. Pero ya ellos habían anunciado un par de equipos que venían ya con Nexus. Y entonces va a ser la batalla de quién de estos tres gigantes de la tecnología va a poder ser el triunfador finalmente. Antes de concluir, queremos pedir disculpas, obviamente, por... Si usted está viendo este programa en diferido, usted va a ver una serie de anuncios que van a estar interrumpiendo el flujo normal del programa, ¿verdad? Estos anuncios los está poniendo Ustream, el sistema que estamos utilizando. No son responsabilidad en manera alguna de ninguno de los componentes de Radio Universitaria Calle, ni mucho menos de este programa. Los anuncios están saliendo automáticamente. Por eso es que ustedes me han visto que estoy mirando a la computadora que está al lado porque estoy tratando de seguir el flujo del programa. Los anuncios salen cada cierto tiempo. No tenemos una medida de tiempo real. Vamos a estar mirando las maneras de poder sustituir o de poder corregir esta información, perdón, esta situación. Pero de manera anticipada le pedimos disculpas por los inconvenientes que esto le pueda causar. Es que son anuncios que están saliendo. Son anuncios políticos. Y ya usted sabe cómo está cargado el ambiente también. No nos esperemos hasta la semana próxima, así que por favor, cuando usted vaya a emitir su voto, le invita su voto responsablemente, le pusimos ahí una página que usted puede visitar para practicar su voto. Se llama practicatuvoto.com. Está disponible también en la página de Tecnolub. Sencillamente le muestra las papeletas modelo. Usted señala el pueblo donde usted vive, donde usted vota. Y él le lleva entonces las papeletas que usted va a estar utilizando en realidad el día 6. La papeleta estatal, la papeleta legislativa y la papeleta municipal. Usted tiene tiempo suficiente para practicar sus votos, inclusive con la papeleta del estatus. Y de conocer entonces un poquito más sobre los candidatos por los cuales usted va a votar el próximo 6 de noviembre. Pero no se queden en su casa, señores. Nuestra invitación realmente es para que usted participe del proceso eleccionario para poder seleccionar a los mejores hombres y mujeres que van a dirigir los destinos de Puerto Rico a partir de enero del 2013. Les invitamos a que lo hagan responsablemente, ¿verdad? Sin banderismo político, sin fanatismo. Usted elija a las personas que usted entienda que son las mejores para gobernar. Pero entonces tiene una herramienta adicional, ya lo sabe. Practica tu voto.com. Tiene papeletas modelo interactiva. Va a poder practicar su voto. Así que no hay ninguna excusa. No, básicamente la verdad que me quería quedar un poquito así con cuestión de esto. Aquí estamos como estamos en un momento de detención, ¿verdad? Sí, yo creo que realmente no podemos hacerle más invitación a la gente que a que lo hagan responsablemente y a que lo hagan tranquilamente. Va a ser difícil una cosa o la otra porque, como señalamos ya, el programa que hicimos de redes sociales y políticas el deporte nacional. Alguien me comentaba anoche que le molesta muchísimo que se diga que el deporte nacional de los puertorriqueños es la política. Nuestra realidad cultural es así. El deporte número uno en Puerto Rico, el que nos apasiona, sigue siendo la política. Indiscutiblemente. Aquí la gente siente una pasión sin igual. Usted le puede poner una pelea de boxeo. Usted le puede poner un juego de baloncesto. Usted le puede poner un programa político. Yo creo que el nivel de pasión en cuanto a los tres es casi el mismo. Así que la invitación que estamos haciendo realmente, y la reiteramos nuevamente porque es que es sumamente importante, que usted no deje de tener esa pasión que tiene, ¿verdad? Pero que la lleve en el momento en que tiene que llevarla, ¿verdad? No se quede en su casa. Participe. Participe y vote. Porque es sumamente importante el voto. Es el único instrumento que tenemos cada cuatro años para poder elegir, reitero esta invitación, a los mejores hombres y mujeres, ¿verdad? No se quede solamente en seleccionar hombres. Seleccione buenas mujeres porque hay muchas mujeres que valen muchísimo y que pueden hacer la diferencia. Seleccione a los mejores hombres y mujeres que usted crea que pueden dirigir los destinos de este país. Porque vamos a estar con ellos los próximos cuatro años. La realidad es esa. No tenemos otra oportunidad. Va a pasar cuatro años antes de que podamos nuevamente volver a tener una oportunidad de poder reelegir o elegir nuevas personas para dirigir el gobierno. Así que no desaproveche esta oportunidad el día martes también. Claro, y si usted no sabe a estas alturas dónde va a votar, visite la página de la Comisión Estatal de Elecciones, ceepur.org. Esa página tiene una aplicación que se llama El Estatuto del Elector. Usted entra a su número de tarjeta electoral y le indica en qué colegio va usted a votar. Así que si está el toro y tú no sabe, visite la página de... No hay excusa. Todos estamos conectados en estos momentos. O sea, vamos a echar mano de las herramientas que la tecnología nos está proveyendo para hacer la mejor elección. Yo creo que no hay mejor invitación que podamos hacer que esa, ¿verdad? Hágalo a manera de juego también. O sea, vaya a la página esa que le estoy invitando a la de practicatuboto.com y haga el ejercicio. Lo puede hacer a manera de juego con sus hijos, o con sus sobrinitos, o con las personas que están a su alrededor. Pero la cuestión es que se familiarice bien con esa papeleta antes de ir allí. Que no lo coja de sorpresa las cosas que van a aparecer en esa papeleta. ¿Verdad? Ya que tenemos las herramientas tecnológicas, pues vamos a hacer uso de ellas. Y vamos a aprovecharlas al máximo. Me parece que esa es la mejor invitación que podemos hacerle. Así que entonces, quedamos hasta el próximo jueves. Seguiremos informándoles sobre todo lo que ha pasado con Windows. Vamos a tratar de tener el gran debate luego. Es donde vamos a estar comparando los sistemas operativos principales. ¿Verdad? A mi parte hay mucha información que está llegando todavía, ¿verdad? No, sí, sí. Hay mucha información que está llegando todavía, ¿verdad? Yo creo que después de las elecciones podremos quizás en alguna... Un par de jueves, quizás antes de irnos al receso de Acción de Gracias, pues entonces poder tener el gran debate. Y reírnos un rato también, ¿verdad? De aquellas cosas que hemos encontrado y que nos parecen curiosas sobre los sistemas operativos. Porque esto, aunque usted no lo crea, cuando nosotros estamos preparando este programa, vale la pena señalar esto. Nosotros tenemos unas reuniones semanales, ¿verdad? Y a veces son unas conversaciones que se extienden horas y horas y horas, donde señalamos datos curiosos, ¿verdad? Y nos reímos muchísimo en la preparación del programa, porque hay tantas y tantas cosas que usted no... Si usted no se imagina cuántas noticias de tecnología salen al día, yo creo que como promedio, al menos mil noticias de tecnología salen al día. Y esto es un cálculo conservador. No, es que ya estamos en el momento que estamos ahora, en el tiempo que estamos ahora, la tecnología entregó demasiado, demasiado rápido. Bien, bien, bien rápido. Como tú dijiste, más como de mil noticias al día. Que es increíble. Increíble. Pues, entonces, le seguiremos informando, cumpliremos con nuestro deber de traerle lo mejor y lo más reciente en las tecnologías. Así que, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado durante la pasada hora. Bueno, volveremos, después del exceso de las elecciones, en TecnoRug, haciendo la tecnología accesible, el próximo jueves, a las 10 y 30 de la mañana, como siempre, haciéndoles la invitación, finalmente, a que voten en conciencia. Hasta el próximo jueves, amigas y amigos, en TecnoRug, haciendo la tecnología accesible. Hasta el próximo jueves, amigas y amigos, oye, papo, eso es lo tuyo. Abusador. ¿Cuántos son? ¡Venga! ¡Ave María, qué bueno está esto! Me puse a ver un manco, que era campeón de billar. Yañaraca y gozo. Juntó cantista y campuerra, un general. Yañaraca y gozo. Una vieja sin dientes, que le daba dentera. Yañaraca y gozo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 I want to know how they lived in Tokyo. I want to know how they lived in Tokyo. If you've seen it and you mean it then you know you have to go fast and away. This is awesome. Ready? Go fast and away. I'm a cheerecter. Boys, aっという間に吹き飛ばす Noise, man進してますんで Get to bed, no gas,もう増えてます Basicは Surprise,で Masi manchiga, abunai Zé, ninja風, kenja風,だけど geisha Oiga no wakusei kara no shia See me in the parking lot 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears on my ride We furious and fast Supersonic like JJ Fatton We ride to the wheels of flat Can't beat that with a baseball bat Let's go on, can't beat that with a baseball bat Matemai is a soft side No interceptor, should I call it? Slate, take it, hanzai wa banzai Hora, hanzai, fire, like a bone, a ghost Don't die, spon, you know, four boys from five Is ghost, though, they say, 私の ghost, though I wonder if you know how they live in Tokyo If you see me, then you mean it, then you know You have to go faster, failure Deep, deep, deep Faster, failure Deep, deep, deep Yeah, Japan毎日ドキドキです Heat Island飛び飛びで 燃える用紙がぼっちぼっちね 玉ねぎで誘おうこっちこっちへ Heat upでドールショー 毎週すべって乗り込む めっちゃ借り物だって車 フォー、ごちゃごちゃのタンス Yeah, here we go It's gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news Cause we so cute That's why we so huge Allurgical girls know how I feel Daily spec, I keep serial Not a Chinaman Cause I ain't from China, man I ain't the man, man I ain't the man, man I ain't the man, man You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo, I ain't the man, man Don't worry about it I ain't the man, man I ain't the man, man I ain't the man, man Let's go I wonder if you know How dare you be Tokyo If you see Nigo, then you mean it Then you know you have to go Faster, failure Faster, failure Wonder if you know How dare you be Tokyo If you see Nigo, then you mean it Then you know you have to go Faster, failure Faster, failure Faster, failure You're so hypnotizing Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing Feels like I am floating Is my body glowing? They say be afraid You're not like the others Futuristic lovers Different DNA They don't understand you You're from the home of the world A different dimension You open my eyes And I'm ready to go Lead me into the light Kiss me K-k-kiss me Infect me with your love And fill me with your poison Take me Take me T-t-take me Wanna be a victim Ready for a function I I You're an alien You're Time so far I It's Supernatural Extraterrestrial The You're You're So ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a hacer que te enamores, entre a mis brazos yo te quiero sentir, porque tengo mucho león para ti. Porque tú eres mi nena y por si empezaré tu nene, con un besote llevo las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. Porque tú eres mi nena y por si empezaré tu nene, con un besote llevo las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. Son los momentos cuando hablamos con la luna, sin darnos cuenta miramos salir el sol. Yo te comparo porque como tú ninguna, y por primera vez puedo creer en el amor. Solo tú y yo, viajando por el mundo. Solo tú y yo, juntitos por el mundo. Ella es mi nena y yo soy el dueño de sus besos, y desde que la vi ella robó mi corazón. Nunca me ajoro porque sé que todo es un proceso, y si me pelea siempre tiene la razón. Ella es la misma que controla mi sistema, you're the only one, and I want you here forever. Así le invito, nunca me dices que no, baby hold me down, I'll never let you go. Porque tú eres mi nena y por si empezaré tu nene, con un besote llevo las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. Tú eres mi nena y por si empezaré tu nene, con un besote llevo las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. Su fiste una luna y el dueño si seprise. La, 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 la. Sovi de distroiden Los vértaneros La sepa y la el enta Edumbo El que produce son Zorras El orfanato El ingeniero Ponte la fórmula ¿Llena? ¿Llena? Splendid La banda La 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 A ¡Gracias! 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 Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir, y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir, y es que gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir, y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Cierra tus ojos y piensa algo, hago un homenaje, mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje, ella tiene el brebaje, que me pone mal, ya sabes, y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero aterrizar. Tema esta amante, estar sin ella agonizante, lo que siento en mi corazón por ella es gigante, estamos en choque, el corazón de pasión fulminante, conmigo y de la cara no me quites el guante. Hay veces que pedimos demasiado, sin dar nada a cambio, no dejemos que muera este amor, eres muy simple, muy sencilla, y a la vez demasiado grande, algo perfecto. Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Gracias a ti, hoy soy feliz, hoy soy feliz, cuando llegaste aprendí a vivir, y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste aprendí a vivir. Y solo tú, y solo tú, eres mi sol a cada día, y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vida, y solo tú, y solo tú, eres mi sol a cada día, y solo tú. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 M punto O punto, T punto A punto Claro, dice Mota, pero es algo más profundo Momentos de ocio en el templo de la Jusco Palpando mundo, creando juntos Sube el humo, trazando el rumbo a seguir Que ahora nos toca subir Venimos a repartir Juega, juega Sube el humo, como que bailando Y yo ideando Vuelvo y sumo Y pienso en futuro Just gonna stand there and watch me burn That's alright, because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry That's alright, because I love the way you lie I love the way you lie I can't tell you what it really is I can only tell you what it feels like And right now it's a steel knife in my windpipe I can't breathe but I still fight Well I can fight As long as the wrong feels right It's like I'm in a flight High off a long, drunk from a hate It's like I'm huffing pain I love her the more I suffer I suffocate Right before I'm about to drown She resuscitates me She fucking hates me And I love it Wait, where you going? I'm leaving you No you ain't come back We're running right back Here we go again It's so insane Cause when it's going good It's going great I'm Superman With the wind in his back She's slow and slain But when it's bad It's awful I feel so ashamed Now snap Who's that dude? I don't even know his name I laid hands on him I never stoop so low again I guess I don't know my own strength Just gonna stand there and watch me But that's alright Cause I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry Cause that's alright Cause I love the way you lie I love the way you lie I love the way you lie You ever love somebody so much You can barely breathe When you're with them You meet And neither one of you Even know what hit them Got that warm fuzzy feeling Get them chills Used to get them Now you're getting fucking sick Of looking at them You swore you've never hit them Never do nothing to hurt them Now you're in each other's face Viewing venom and your birds When you spit them You push pull each other's hair Scratch claws Hit them Throw them down Pin them So lost in the moments When you're in them It's the face that's a cold Rick controls your boat So they say it best They call you separate ways Guess if they don't know you Cause the day that was yesterday Yesterday is over It's a different day Sonic broken records playing I'm gonna put your promise up Next time you're showing strength You don't get another chance Life is no Nintendo game Put you out of game Now you get to watch And leave out the window Guess that's why they call it window pain Just gonna stand there And watch me burn Cause I'm sorry Cause I like the way it hurts Just gonna stand there And hear me cry But that's alright Cause I love the way you lie I love the way you lie I love the way you lie Now I know we said things Get things That we didn't mean And we fall back into the same patterns Same routine But your temper's just as bad as mine is You're same as me When it comes to love You're just as blinded Baby please come back It wasn't you Baby it was me Maybe our relationship Isn't as crazy as it seems Maybe that's what happens When a tornado meets a volcano All I know is I love you too much To walk away though Come inside Pick up the bags On the sidewalk Don't you hear sincerity In my voice when I talk Told you this is my fault Look me in the eyeball Next time I'm pissed I ain't no fist At the drywall Next time There won't be no next time I apologize even though I know it's lies I'm tired of the games I just want her back I know I'm alive If she ever tries to fucking leave again I'm a tie her to the bed And set the sky so I'm fine Just gonna Just gonna stand there and watch me burn Cause that's alright Because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry Cause that's alright Because I love the way you lie I love the way you lie I love the way you lie Come here baby You know when you drive me up a wall And the way you make good More of nasty tricks you pull Seems like we're making up More than we're making love And it always seems You got something on your mind Other than me Girls you got to change Your crazy ways You hear me? Say you're leaving On a 7.30 train And that you're heading out To Hollywood Girl you've been giving me That line so many times It kinda gets like Feeling bad Looks good Yeah That kind of loving Turns a man To slam That kind of loving Sends a man Right to his grave I go crazy Crazy Baby I go crazy You turn it on Then you're gone Then you're gone Yeah you turn it on Crazy 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 Oh you baby What can I do? Honey I feel like the Comer You're packing up your stuff And talking like it's tough And trying to tell me That it's time to go Yeah But I know You ain't wearing nothing Underneath that overcut love And it's hard to show Yeah That kind of loving Makes me want to pull Down the shade Yeah That kind of loving Yeah Now I'm never, 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 never gonna be the same I go crazy 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 Baby I go crazy I go crazy You turn it on And then you're gone And then you're gone Yeah you turn me Crazy 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 Are you baby What can I do? Honey I feel like the The color blue I'm losing my life Girl, cause I'm Gonna cry No I don't know Is 스크� fikr The color blue The color blue If it ends In one In one The color blue Exactly We Haven't got Any ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 , y 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 te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes nunca olvidaré aquella noche que curas y amor preciado amor del que es eterno te llamo te llamo un poco más que el sol y mucho más que el aire mi respiración ya no es tan importante cuando estoy contigo se me olvida que respiro contigo puedo ver el aire cuando va deprisa puedo ver el sol en una noche oscura puedo ver la luna en la mitad del día contigo puedo ver sonrisas en la escasez puedo soñar despierta en un desvelo puedo respirar sin aire puedo descansar en tus espaldas y yo te amo te amo te amo te amo te amo Y hago un poco más que el sol, un poco más que el aire Mi respiración ya no es tan importante Cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va de prisa Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Contigo puedo ver sonrisas en la escasez Puedo soñar despierta en un desvelo Puedo respirar sin aire Puedo descansar en tus espaldas Te amo 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 mitad del día. Conviertas en luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas. ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente? Mi amor te sigue, te lo es como el sonido. Descarte el sueño que creí perdido. Es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Porque por ella se queda. Cada paso es una prueba. Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Porque por ella se lleva. Cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento y tengo un buen presentimiento. Sé que pronto me amarás. Y que el pasado es irrelevante. Que la distancia es un error gigante. Y dame un beso que cause un terremoto. Dibuja puentes en mi cielo roto. Quiero tatuarme tus huellas digitales. Desordenar los puntos cardinales. Ganarte el tiempo, seguir tus huellas. Beberte golpe todas las estrellas. Es muy difícil de explicar. Tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Que por ella se lleva. Que por ella se lleva. Cada paso es una prueba. Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Que por ella se lleva. Cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento. Hoy tengo un buen presentimiento. No sé que pronto me amarás. Sé que no lo imaginé. Este amor es todo lo que soy. Este amor es todo lo que soy. Y seré. Vaya vez ni después. Que por ella se lleva. Que por ella se lleva. Cada paso es una prueba. Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Que por ella se lleva. Cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento. Hoy tengo un buen presentimiento. Sé que pronto me amarás. No 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 sé que pronto me amarás. Que por ella se levantar. No sé que pronto me amarás. ¿Vale? ¿Para? 1, 2, 3. Todo lo que soy. Nuestro mal lo sentí, tanta sed de ti Tengo el corazón sediento, seco y sin aliento Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos y te juro tu tiempo ¿Cómo me iluminar sentías lo que tu dolor provocó? Cobarde y abandono al que no le importó, dejarme subiendo Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes que aunque tú subes Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes que aunque tú subes Pronto caerás al suelo, al suelo Y tu nombre en mi piel hasta lo volví Ahora dices libre que prefieres estar libre Y abro mis alas y voy a volar, aunque me muera muy lejos Me disto la vez y me tiraste el huevo Ya verás con el tiempo Todo lo que sube y sube y sube y la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes que aunque tú subes Todo lo que sube y sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes que aunque tú subes Ni指 y sube y sube y sube y sube y sube y la lluvia en las nubes You are going down Todo lo que sube y 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 sale mentira albums Mis alas y2020 Sonido Lo que sube ha de bajar, mucho más cuando está hecho, con maldad calificando lastimada. Tú muy pronto prenderás y algún día llegará tu tiempo y lo verás. Todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes, no lo dudes y aunque tú subes. Todo lo que sube y sube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes. Y aunque estube y baja, la lluvia en las nubes, sube y baja, tú nunca lo dudes. I gotta go. Muy bien. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!